Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de Beneficios del Bicarbonato de Sodio El bicarbonato de sodio es una sustancia blanca soluble en agua y con propiedades increíbles tanto en tratamientos de belleza como en algunas recetas de cocina. Cuando de tratamientos de belleza se trata, no existe nada mejor que recetas caseras y económicas, un elemento que puede ayudar en tratamiento de belleza y organismo es el bicarbonato de sodio, se puede adquirir en cualquier farmacia o negocio común. Beneficios del Bicarbonato de Sodio Mezclando aproximadamente 3 cucharaditas de bicarbonato con jabón líquido y dar masajes de manera circular, es un excelente esfoliante en la ducha. Ayuda a tener los dientes mas blancos Colocando un poco de esta sustancia en el cepillo de dientes, elimina las bacterias dejando los dientes mucho mas blancos. Evita el mal aliento Diluir una cucharada de bicarbonato en un poco de agua y hacer gárgaras con esto previene el mal aliento. Sirviendo en como enjuague bucal Hidrata el cabello Una cucharaditas de bicarbonato en su champú ayuda a mantenerlo hidratado y limpio por mas tiempo. Mezclar un poco de esta sustancia con el zumo de un limón hasta formar una pasta, se coloca sobre el acné durante 3 dias dependiendo y se obtienen resultados positivos. Luego de un día largo de trabajo, colocar los pies en agua tibia con 3 cucharadas de bicarbonato se ayudará a hidratarlos y aliviar el dolor del día a día. Ayuda con algunos tipos de cáncer Puede aliviar las molestias por picaduras de insectos Ayuda con el reflujo estomacal Sirve para tratar los hongos en la piel, así como también en la limpieza del hogar. Tratamientos de bellezas hay muchísimos pero muy pocos son conocidos con ingredientes fácil de encontrar en las despensas del hogar. Salen mucho mas económicos y no quita tanto tiempo realizarlos. Si te resulto de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para mas remedios naturales, muchas bendiciones.